No, 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 no. No, no, no. Aquí ve ayer en la camioneta debe de entender los datos. No, 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 no. Pero por la corrupción pues, eso queremos ver. No, no queremos corrupción. Pero no se ha levantado un acta, no se puede llevar algo así, un papel. No, no se han tomado el acta, no lo han llevado. No, no se han tomado el acta. ¿Cómo se lo van llevado? El señor es de un partido político y si se va, vamos a ir. Y se va a salir, por eso queremos hacer justicia antes que se vaya. Nada más es nombre, queremos un nombre. Si no lo saben, no saben. Si no lo saben, no saben. Si, no lo saben. Si se va a dar reto falso. ¿Cómo se llama su nombre? Martín Palacios ¿Viste cómo viene Adeprio, eh? ¿Viste cómo viene Adeprio, pues? Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Por eso, pues, tranquilo, hijo Si es que ya les habla bonito al oído y ya, no... ¿Dónde vas a creer? No, 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 no No, es que no se lo puede ¿Se llama el señor Martín Palacios? Sí, pero de esta manera... Es que no es así llamada Es así llamada ¿Tú lo conoces? Entonces... Yo me llamo Pablo Es que yo me llamo Juan Pablo Segundo Es que no es un taxi, es otro taxi No, no, no hay más de 30 gente ahí arriba Sí, pues Sí, hay niños, pues Hay una mujer embarazada, pues No te lo vas a llevar Está la mujer embarazada ahí No se ha levantado nada No, le van al seguro No le entran a la corrupción tampoco Bueno, compadre, ¿cómo te lo vas a llevar? Si le meto un papel Yo a un taxi lo rechocó Un transmut Somos muchísima gente Bueno, si queremos Nos vamos a retirar Quédalo Quédalo, papá Quédate Márquenle al tabaco Venga a la prensa Venga a la prensa ahí Ya está tardada Justo no le marquen Porque él tiene contacto Sí Pues a cualquier otro Pero que... Venga yo Venga yo Sí, te digo Si es que ese sí Es de ti, pues No uno de nosotros No, acá ni uno, pues No, pero no le separen No, si es que hace rato Igual así empezó a hablarle al oído Sí, pues Es que así comienza todo Sí Todo el reto En cuanto aquí Hubo de... Hubo de... ... ... Gracias.